Muy buenas noches, mi nombre es Celso Farenheit y estoy aquí para dar el reporte del tiempo en Tonight por la Noche. Aquí podemos ver en la parte del Distrito Nacional unas ráfagas de viento, unas nuburrosas vientos pueden afectar el partido de gobierno. Y hay que tener cuidado porque todo eso se debe al paso de la tormenta oposición. Le pedimos a nuestros televidentes que no salgan sin sombrilla porque pueden aparecer ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora y ya saben, todo en la escala MVP. Cuando digo MVP no quiere decir Alexandra, sino la MVP que tiene bigote, que estaba ahí ahorita. Ya saben. Estoy bien. Tranquilos, que estoy bien. Las precipitaciones y esas inundaciones por eso de la tormenta, fupú, qué lindo suena. Fupú, parece un perro. Fupú, 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 fupú. Y eso de la tormenta, el niño. Pregúnteme quién es el niño. El niño. Danilo. Pregúnteme por qué. Porque se alza el chiquito para que lo cargue. Y también tener pendiente que eso de la masa, esa masa que ven ahí, la masa del pergué. Ey, cuidado, que no estoy hablando de Peñaguaba el gordo. Esa masa puede afectar al país. Seguimos, seguimos, seguimos. En la parte de la frontera, como pueden ver aquí, va a pasar un tiempo muy preocupante. Desde el domingo están ocurriendo diferentes situaciones atmosféricas que pueden afectar porque vienen vientos de Kenia. Vientos de Kenia, que eso está en África, que está afectando el país. Ni Einstein saben cómo esos vientos de África afectan el país. Pero tranquilos, que si se toman precaución, puede todo salir bien. Tranquilos. Estoy bien. Quien no está bien en Haití, mi amor, siempre tiene problemas y cosas así. Cuidado con esos vientos de Kenia. Cuidado con los vientos de Kenia, mi amor. Que esos vientos de Kenia tienen que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque si se arma un tiro y una cosa, ellos van a decir, vamos para allá. ¿Y saben qué es allá? Acá. Nosotros les decimos acá. Tienen que tener cuidado. Este fue el reporte del tiempo. Yo soy Celso Farenheit. Y miren. ¿Qué? Que me haga hombre. Oye, que me haga hombre. ¿Y para qué? Si aquí en este canal hay muchos compañeros. No, 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 no.